La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Perú que necesariamente tenía que incluir la perspectiva de género en su currícula escolar. No es algo que puede imponer una Corte Internacional. Esta es una decisión que se tiene que adoptar democráticamente en el Perú. Yo quiero en esta oportunidad referirme a un tema que ha estado recientemente en un ámbito de discusión pública, que además es un tema altamente controversial, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo les quiero explicar por qué, desde mi punto de vista, el Perú debería tener un debate responsable, informado, democrático, con miras a decidir si el país debe retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para eso yo quiero referirme a varios temas. Un primer tema es un argumento muy común en virtud del cual, si tú estás en contra de esta Corte o si criticas esta Corte, eres un partidario de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Y si tú estás a favor de la Corte, entonces eres democrático y creyente en los derechos humanos. Yo creo que ese argumento se basa en una falsedad. Es verdad que Cuba y Venezuela no reconocen la competencia contenciosa de la Corte, Pero esta competencia contenciosa de la Corte tampoco es reconocida por Canadá ni por Estados Unidos, que son de lejos las democracias más sólidas del hemisferio occidental. Además, hay otros países democráticos de la región que antes reconocían la competencia contenciosa de la Corte, pero ya no la reconocen. Como por ejemplo, la República Dominicana, que dejó de reconocerla como consecuencia de una decisión emitida por su Tribunal Constitucional. En segundo lugar, es importante tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la práctica, no tiene límite alguno a lo que puede decir. Los derechos humanos se vinculan prácticamente con todos los efectos de nuestra vida. La política tributaria tiene que ver con derechos humanos. La política laboral también. Las reglas que aplican a las telecomunicaciones también. En los temas de energía, de minería, de medio ambiente, por supuesto que también. En el mundo moderno, todo tiene relación con los derechos humanos. Por lo tanto, una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no tenga una limitación clara a lo que puede decir y a lo que no puede decir, corre el riesgo de desbordarse. Corre el riesgo de terminar teniendo un poder ilimitado. Y el poder ilimitado, finalmente, es una amenaza a los derechos humanos y no una garantía a los derechos humanos. Yo no quiero exagerar. Yo reconozco que hay muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que seguramente están bien motivadas, corrigen arbitrariedades y ayudan a proteger el Estado de Derecho en la región. Pero hay muchas otras sentencias de esta Corte que yo creo que son excesivas. Y puedo poner algunos ejemplos. Un ejemplo puede ser el caso Olivera Fuentes versus Perú. Estos son casos recientes, del último año. En el caso de Olivera Fuentes versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Perú que necesariamente tenía que incluir la perspectiva de género en su currícula escolar. Independientemente de la posición que uno tenga sobre este debate, esta es una decisión que se tiene que adoptar democráticamente en el Perú. No es algo que puede imponer una Corte Internacional. Otro ejemplo. En la sentencia del pueblo cachiquel versus Guatemala, La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los pueblos indígenas de Guatemala, las comunidades indígenas de Guatemala, tienen el derecho a tener una concesión radial. Eso es enormemente irresponsable. El derecho de a quién se le da una concesión radial y a quién no, depende del derecho interno de Guatemala. Si tú le das una concesión a uno, ya no le puedes dar al otro. Entonces, esta sentencia también es enormemente excesiva. Especialmente si se toma en cuenta que en Guatemala, casi la mitad del país está considerado como indígena. Otro caso es el caso de un caso llamado Mina Cuero versus Ecuador. En ese caso había un policía ecuatoriano que golpeaba a su mujer o a su conviviente y fue destituido de la policía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su restitución. ¿Realmente una corte internacional tiene que estar revisando procedimientos administrativos donde se destituyeron a policías para ver si se notificó bien o se notificó mal? ¿Ese asunto no debería ser competencia exclusiva de las cortes y de la administración pública ecuatoriana? Otro caso también escandaloso es el caso Brites-Arce versus Argentina. Todos sabemos que los sistemas de salud en América Latina son deficientes. Todos sabemos que en todos los países de América Latina hay personas que van a un centro de salud, no la atienden bien y ocurren tragedias. Eso fue lo que ocurrió en este caso. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino y emitió una sentencia estableciendo, dando exhortaciones de cómo tenía que ser el sistema de salud en Argentina. ¿Es ese el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Es el rol de la Corte Interamericana decir cómo tiene que ser la salud en Argentina? ¿Cómo tienen que ser las concesiones de radio en Guatemala? ¿Decir cómo tiene que ser de repente el procedimiento administrativo en Ecuador? ¿O cómo tienen que ser todas estas políticas en América Latina? La respuesta es que no. Si nosotros no somos capaces de darle más predictibilidad a esta Corte, si no somos capaces de ponerle límites claros a lo que puede hacer y a lo que no puede hacer, estamos creando quizá un boomerang que termina lesionando el Estado de Derecho. Yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a veces tiene un énfasis excesivo en el tema de la punición. Esta Corte ha interpretado que toda vulneración de derechos humanos tiene que sancionarse de manera efectiva e investigarse de manera efectiva. Entonces la Corte, ¿qué cosa interpreta? Interpreta en la práctica que uno tiene derecho a que se encarcele, a que se enjuicie a una persona que cometió una infracción. El derecho humano a que otros vayan presos. ¿Es esa realmente una interpretación correcta de los derechos humanos? ¿O es ese un exceso, un punto abierto para la discusión? Y finalmente un tema muy cuestionable es el uso indebido de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte interviene en la política de los países, a veces en cuestión de horas, con medidas cautelares que paralizan decisiones constitucionales de los diferentes países. Por ejemplo, en el Perú, cuando se presentaron acusaciones constitucionales contra miembros del Tribunal Constitucional denunciados por gravísimas irregularidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos paralizó eso en cuestión de horas en una decisión que yo creo está viciada de falta de imparcialidad y que debería ser investigada, inclusive, en nuestro país. Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos